El estrepitoso final de Pampita Online en la pantalla de Telefe dio mucha tela para cortar en 2018. La salida de la conductora disparó un picante rumor que hablaba de un fuerte enojo de la modelo con su amiga Angie Balbiani porque, a diferencia de Barbie Simmons, había continuado en el programa después de su renuncia. Si bien ambas minimizaron la distancia en noviembre pasado, la información siempre quedó sobrevolando su relación. Y, este sábado por la noche, Pampita celebró su cumpleaños adelantado en Punta del Este junto Pico Mónaco y varios amigos. Simóns y la periodista Paula Galón y, ex integrantes de Pampita Online, fueron parte del festejo y compartieron fotos en sus cuentas de Instagram, mientras que Balbiani disfrutó de una cena en Buenos Aires junto a otra amiga en un restaurante mexicano. Si bien Angie se encuentra trabajando en Argentina como panelista de intrusos, muchos en las redes sociales se preguntaron por su ausencia en la celebración ya que, debido a la cercanía con Punta del Este, muchos famosos aprovechan los fines de semana para escaparse a la ciudad uruguaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!